Muertes, violaciones, abusos y toda suerte de penalidades aguardan en Libia a miles de mujeres y niños en su camino hacia el sueño europeo. Unos huyen de la guerra, otros de las bayonetas del hambre y la miseria que asuelan el África subsahariana. Según un informe de UNICEF, la abrumadora mayoría de los niños viajan solos y están a merced de las mafias y los grupos armados que campan a sus anchas en este estado fallido. Mi viaje a Libia fue muy peligroso, horrible, cuenta este adolescente, alojado en un centro de detención de inmigrantes libio. Algunas personas murieron en el camino, solo Dios me mantuvo con vida. Enfermé en el desierto, no había agua, ni comida, ni nada. Llegué a Libia y conseguí un trabajo, pero me arrestaron. Los policías nos acosan. De repente se presentan en nuestras habitaciones y nos pegan y azotan. Nos tratan como si fuéramos esclavos. Casi 26.000 de los 28.000 menores que desembarcaron ilegalmente en Italia el año pasado no estaban acompañados. La cifra duplica la del año anterior. La única moneda de cambio que tienen muchos de estos niños es su propio cuerpo. Y eso es lo que les mantiene en la calle, explican desde UNICEF. Es lo que les da comida, lo que les permite recargar su tarjeta de teléfono móvil, que es su única conexión con otros niños. Creo que lo que estamos creando es una tragedia humana que perdurará en las generaciones venideras. Porque una vez que estos niños están en la calle y hacen de la calle su vida, es muy difícil sacarlos de ahí. De 100 entrevistas a mujeres y niños realizadas por UNICEF tras su llegada a Europa, casi la mitad decían haber sido violados y la abrumadora mayoría maltratados durante el trayecto.